Como la marea Unos vienen y otros van Como la marea Unos se queman y otros se salvarán Como la marea Unos vienen y otros van Como la marea Unos se queman y otros al cielo se irán Escuchen y entiendan lo que les quiero contar No es lo que entra en tu boca Lo que te puede manchar Jesús dijo y fue muy claro Es lo que en tu corazón está Plata que Dios no haya sembrado De raíz la arrancará Todo lo malo que tú confieses Eso te contaminará Pues de allí del corazón Es donde sale la maldad Adulterio, asesinatos, robo y pecado sexual Es tiempo de arrepentirse y conocer la verdad Como la marea Unos vienen y otros van Como la marea Unos se queman y otros se salvarán Como la marea Unos se queman y otros al cielo se irán Dijo el que quiera seguirme Deberá mi cruz llevar Quien quiera salvar su vida Ahí mismo la perderá Y el que la pierda por causa mía Ahí es donde la hallará De que le sirve al hombre el mundo entero Sin su alma perderá Después vendrá el hijo del hombre En la gloria celestial De su padre con sus ángeles Y entonces a cada cual entregará su recompensa Te dará conforme a su voluntad La conducta que llevaste Si hiciste bien, no hiciste mal Como la marea Deme a Dios y vencerás Como la marea Es la obediencia la que te sostendrá Como la marea Unos vienen y otros van Como la marea Y los que vienen a Cristo se salvarán Habla Sebas Velázquez Ese, y los que vienen a Dios y vencerás Como la marea Unos que creen y otros que no creerán Como la marea Sígueme dijo Jesús, mi yugo es fácil de llevar Como la marea Como la marea, como las olas del mar Como la marea Ponte, ponte, ponte pila, ponte pila En orden, ven a caminar Con Cristo Como la marea Vienen y se van Como la marea Vienen y se van Como la marea Con la garante De frío Vienen y se van Como la marea Vienen y se van